Hola y qué tal mis amigos, uno lee cada cosa, por ejemplo que estas lluvias estuvieron asociadas al huracán Ágata, que fue un huracán del Pacífico, o a la tormenta tropical Álex, que en realidad surgió en pleno Atlántico en esta pasada madrugada. No, no fue nada más que una zona de bajas presiones, una baja tropical, que así se le puede llamar, que tenía asociado esa área de lluvia intensa. Lo digo para aclaración, pero miren ustedes que Álex se vino a formar esta madrugada después de haber pasado con una zona de bajas presiones por la Florida, y está aquí ahora la tormenta tropical Álex, que se está convirtiendo en un ciclón esta tropical, y lo que tiene es una vaguada encima de la región central de nuestro país, que ha estado dando lluvias fuertes y localmente intensas. A las 8 de esta mañana había acumulado en la región central entre 100 y 150 milímetros, y todavía estas áreas rojas y amarillas pueden dar lugar a lluvia intensa durante las próximas horas de manera local en esta zona del país, en la región central. Y pues mañana podemos tener todavía esto, porque esta vaguada debe mantenerse e incluso incrementar un tanto las lluvias para el martes en el centro y también en el occidente del país, cuando esté un poco más elongado hacia el este. Y ya a partir del miércoles será que irá disminuyendo y convirtiéndose ya en condiciones más normales para esta época del año. Así que dicho esto, se pronostica que tendremos nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región central del país. Cielos parcialmente nublados, algunas nubes y sol para el occidente en la mañana y también para el apartado de estar. Y en la tarde, pues, seguirán los nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región central. Algún chubasco, alguna lluvia para el occidente del país y también para la parte oriental, aunque en menor medida. Y en la región central, alguna de estos chubascos, alguna de estas lluvias o tormentas eléctricas pueden ser fuertes, pueden ser localmente intensas todavía. Y quiero decirles además que recuerden que en las tormentas eléctricas, pues, hay vientos más fuertes que los que se pronostican de manera general. Así que, dicho esto, veamos las temperaturas. Las temperaturas, fíjense que ya estarán las máximas alrededor de los 30 grados en el occidente del país, un poco más bajan al centro, 28, 29, llegando hasta 32, 33 y 34. Mucho calor en la región oriental. Las mínimas de la madrugada, igual, muy poco cambio, 22, 23, 24 grados Celsius, 26 en la provincia de Santiago del Cugo, bastante elevada. Y habrá vientos variables débiles en la zona oriental con poco oleaje en ambas costas. Mientras que habrá vientos del región sur hasta 25 kilómetros por hora en las regiones occidental central, con mar tranquila en la costa norte de ambas regiones y poco oleaje en la costa sur de ambas regiones. Para los próximos días, como les dije, el martes puede incrementarse los chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente y centro del país. Y bueno, mantenerse, como es normal en el verano, algún chubasco o alguna lluvia o tormenta eléctrica en el resto de los días. Y las temperaturas, pues, de 29 hasta 30, llegando a 33 y 32 en la parte oriental del territorio nacional. Así que, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.